Pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre para que fuera yo su siervo, para que reuniera a Jacobo, para que hiciera a Israel volverse a él. Así yo seré muy estimado a los ojos del Señor y mi Dios será su fuerza, el trabajo que le dio, de restaurar, de ir a buscar, de reedificar, de volver a traer a la gente hacia Dios. Así yo seré muy estimado a los ojos del Señor. Ha dicho, muy poca cosa es para mí. Esto es lo que me habló el Señor. Muy poca cosa es para mí. Aquel que le está diciendo, vos vas a ser motivo de orgullo, ahora, ahora ve, escúchame, ¿te gustó lo de motivo de orgullo? Ah, ahora son todos claros, ahora son todos humildes, acá nadie quería nada, ¿no? Bueno, si Dios te dijo, sos motivo de orgullo, también Dios te dice, muy poca cosa es para mí lo que vos hagas. Si no lo haces, es la manera que lo tenés que hacer y si no aplicás, los principios que tenés que aplicar. Porque dice, muy poca cosa es para mí, primero, ¿vio que le dije que vale la pena ser siervo porque de esa manera entonces Dios te escucha? Entonces, primero, muy poca cosa es para mí que seas mi siervo. Entonces, viejo, ponete de acuerdo, hermano. ¿Sirvo o no sirvo? ¿Me comprometo o no me comprometo? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Cómo es la historia con este hombre? Muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo. Segundo, y que levantes las tribus de Jacob. Tercero, y restaures al remanente de Israel. Cuarto, cambia y dice, ¿Qué está diciendo que tiene que ver esto? Está diciendo que ni uno, dos y tres no valen si no está cuatro en ejecución.